Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIMUME se informan de las condiciones del tiempo 26, 27 y 28 de mayo. En la imagen satelital en canal visible a esta hora de la mañana se observan nubes de tormenta en desarrollo en el Océano Pacífico cerca al país, por lo que están provocando ingresos de nublados y posibles lluviznas principalmente en regiones del sur y parte de occidente. El índice de anomalía de presión atmosférica nos indica que se continúa con presión baja para estos días, de igual forma el mapa de superficie nos indica que no hay ningún fenómeno afectando al país actualmente. El mapa pronóstico de acumulada de lluvia para el día de hoy indica que los mayores acumulados de lluvia serán principalmente en regiones del sur y occidente, por lo que se prevé que en la tarde y noche se presenten nubes de desarrollo vertical con lluvias y tormentas, así como actividad eléctrica principalmente en las regiones del sur, al centro del país y occidente, manteniéndose la misma tendencia para el día 27 y 28. Con respecto a los mapas de pronóstico de temperaturas máximas, se mantiene la tendencia de las altas temperaturas para estos tres días principalmente hacia el mediodía.